¿Qué es la nueva época? En un territorio que ha apostado durante mucho tiempo por una economía más basada en el conocimiento, una economía más diversificada, una economía con una base más sólida que la que pueda tener el resto de los territorios del Estado. Desde esa visión dice que estamos en un cambio de época. Pero en el cambio de época también estamos en Alemania, estamos en los países más avanzados de la Unión Europea. Bueno, pues bien, si en lo más avanzado de Europa estamos en la necesidad de un cambio de época, ¿Dónde estamos? En aquellos lugares donde hemos tenido unos crecimientos basados en un solo sector, con una escasa formación arrastrada a lo largo de mucho tiempo, con poca diversificación de su economía, con escasa competitividad, con poca productividad, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos además? Lo que tiene que hacernos pensar, ¿Dónde estamos además? En un lugar, Canarias, me vale para España también, ¿Dónde no va a ser posible? No va a ser posible la repetición del ciclo mágico del 97 al 2007. No va a ser posible. ¡Gracias! Gracias por ver el video.